Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como cada miércoles en Punto de la Una de la Tarde a través de las redes del Facebook Live y YouTube del Copocit. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida, saludándole a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Copocit. Yo soy Edgar Jiménez y bueno, luchemos, apoyémoslo y hagamos juntos que no se haga una cuarta ola por la COVID-19. Entonces, tengamos mucho cuidado. Si vas a salir que a comprar algunos regalos, los detallitos, lo de la Navidad, lo de la cena, lo de la posada, por favor, no dejes de estar utilizando su cubrebocas, no dejes de estar utilizando el gel antibacterial y atendiendo todas las indicaciones de salud para que, bueno, pues pasemos, pasemos con salud y unidos, sí, pero con todas las medidas, pues bueno, esta época decembrina que también es importante irse a vacunar contra la influenza, así que no deje de vacunarse y de tomar todas, todas, todas las medidas. El día de hoy tendremos una charla con el licenciado doctor Daniel Ramos, él es encargado de comunicación social del Instituto Potosíno de Bellas Artes, de verdad una institución emblemática en San Luis Potosí, que durante décadas ha promovido el arte y la cultura, precisamente todo el contexto de las bellas artes en San Luis Potosí y en la región. Yo le quiero recordar que no se olvide de visitar la página del Consejo Potosíno de Ciencia y Tecnología, hay una sección de convocatorias abiertas y vigentes, hay programas de becas, chequen nuestras redes sociales, hay programas de apoyo, así que esté atento y síganos a través de las redes sociales. Y bueno, sin más, pues mi estimado Héctor, muy muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas muchas gracias por invitarnos y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Yo estoy acá en el Instituto Potosíno de Bellas Artes, trabajando y pues platicarles un poquito de todo lo que, todo lo que hacemos, todo lo que hicimos y todo lo que vamos a hacer. Excelente, excelente, mi estimado Héctor. Y bueno, precisamente yo creo que hay gente que, todo el mundo quizá tenemos ubicado, ¿dónde están? Porque digo, pues ahora sí que en la mera esquina ahí de la mera central de la ciudad de San Luis Potosí, es un lugar muy muy emblemático, pero bueno, luego la gente realmente no tiene claro, este, qué actividades se realizan, qué es lo que se oferta, pero pues también platicarnos un poquito acerca de lo que ha sido el Instituto, ¿no? Pues bueno, pues a lo largo de todo este tiempo, de alguna manera, hacer una breve semblanza de lo que ha sido el rol, sobre todo, del Instituto Potosíno de Bellas Artes en San Luis Potosí, ¿no? Mira, el Instituto Potosíno de Bellas Artes tiene 66 años de creado como instituto como tal, y aquí en el edificio de Constitución, esquina con avenida Universidad, tenemos 50, y vamos para 51 años, acabamos de celebrar en este año 50 años, nada más del edificio, más 66 que lleva ya el instituto como tal funcionando. ¿Qué oferta? La oferta académica en general es música, teatro, danza, artes visuales, y tenemos obviamente también nuestro espacio multidisciplinario, donde tenemos la convergencia de todas estas artes, más a través de otras actividades, y literatura, perdón, y este próximo año, el que sigue, el 2022, tenemos la propuesta de, a través de nuestro director, Juan José Campos, de crear la coordinación específicamente de cine, vamos a tener actividades de cine para todo el público, además de talleres, sin olvidar, bueno, obviamente, esto es un instituto, damos clases, es principal, nuestra principal obligación como tal, es dar clases, y para eso acercamos al público a una variedad de cursos, normalmente tenemos aproximadamente 40 cursos distintos en todas estas disciplinas que les comenté, para todas las edades, pero enfocado sobre todo en la parte de formación, es decir, para niños y juvenil, la parte juvenil, es decir, nuestra idea es empezar con la formación temprana, desde los tres años empezamos con la exploración de las artes, y nos vamos sobre todo a la parte de que los niños aprendan y tengan un primer acercamiento al arte, por ejemplo, platicábamos hace no mucho con un alumno de aquí del instituto que tiene 40 y tantos años, y tiene como 30 de alumno, él nunca quiso ser pintor, nunca quiso ser, o sea, nunca se quiso dedicar profesionalmente a ser artista, él no es artista, pero tiene un hobby desde hace 30 años y lo ejerce aquí con nosotros y aprende y mejora sus técnicas, es ese sentido del instituto, es una parte de formación, la parte de profesionalización también la puedes tener todos nosotros si te dedicas a la música porque tenemos técnico profesional instrumentista ejecutante, es una carrera técnica para aprender a tocar y formar parte de orquestas, cameratas, sinfónicas y demás, pero la parte profesional como tal se la dejamos a los otros institutos de gobierno que tenemos, nosotros somos formadores, y en ese sentido vamos específicamente con los niños, con la parte más joven, con la parte juvenil de alumnos a 13, 14, 15, 16 años, que es más o menos lo que manejamos, y después de eso te ayudamos a que des el brinco, a que pases a otras instancias, a que te profesionalices ya por tu cuenta tomando diplomados, maestrías, etc. Entonces en ese sentido lo que nosotros nos abocamos es a los chicos, a la parte más joven, a los niños y a las niñas que tengan su primer acercamiento al arte, y en eso somos expertos, tenemos maestros que saben muy bien cómo darte esa primera aproximación, cómo no asustarte, de cómo es que yo no puedo llegar a pintar eso, no, sí, claro que sí, ven conmigo y vas a ver que cuando termine tu curso vas a poder pintar así. Esa es la intención primaria del instituto, obviamente a partir de ahí, de dar clases, nosotros caemos en toda otra parafernalia que incluye charlas, talleres, llamas profesionales, tenemos talleres, hemos tenido talleres de, por ejemplo, de iluminación escénica para teatro, muy específico, sí, pero bueno, es para nuestros alumnos más avanzados y para todo ese gremio de teatro que no está con nosotros, porque ellos ya son actores, pero les damos este taller de iluminación para que se acerquen con nosotros, se profesionalicen y les traemos a un muy bajo costo a profesionales que saben de lo que están hablando. Lo mismo tenemos residencias con personalidades, tenemos presentaciones de libros con gente que ha ganado cantidades de premios, ¿no? Traemos poetistas, traemos cuentacuentos, traemos, you name it, lo que quieras del instituto tenemos en la parte formativa y en la parte profesional y a través de eso lo hacemos en la salida de nuestra difusión, de nuestro centro de difusión cultural, por ejemplo, donde tenemos exposiciones, pero también lo hacemos a través de Facebook Live con ellos, con nuestros invitados, pero también tenemos nuestras redes sociales donde manejamos contenidos, en video, en flyers, tenemos flyers de sabías qué, donde te damos datos curiosos, tenemos, vamos, no acabo, ¿no? Tenemos muchas, muchas cosas, cada coordinación se encarga de generar muchos contenidos y nosotros como comunicación nos encargamos de darle forma para que tenga una salida adecuada. ¡Qué genial, qué genial! Y mira, déjame precisamente algo que dijiste medular para empezar. Bueno, ustedes son la puerta, ¿no? Ahora sí que son la entrada, la fachada, el jardín, el vestíbulo, pues para ser inmersivo y que digo, de alguna manera dijiste algo valiosísimo precisamente con el caso del alumno que tiene, bueno, 43 años, pero 30 y tantos alumnos que no es músico. Y digo, de alguna manera hago esta analogía en la que, bueno, a veces cuando nos preguntan, oye, ¿en la feria de ciencias quieres que todos sean científicos? Y no, o en la semana de ciencias quieres que todos, y claro que no, y creo que de alguna manera es eso, ¿no? De que no se trata de que queremos, que ustedes quieran convertir a todo el mundo que entra en actor, en músico. No, no, claro que no, pero por lo menos está comprobadísimo que pedagógicamente el desarrollo de alguna habilidad, en este caso musical, científica, etcétera, pues bueno, incentiva, incentiva esa parte. Ahora, algo que también, bueno, pues me da curiosidad, ¿no? También, generalmente el público, pues bueno, obviamente, pues incentivados un poquito o mucho por los padres de familia, sobre todo a los más chiquitines, porque no van a llegar por pie propio, pero, por ejemplo, tú que visualizas en la dinámica que tienes, bueno, que tienes esta visión periférica de todas las actividades, hay ciertos talleres que quizá tengan más participación, por ejemplo, ahorita, que tenemos que incentivar en el caso, por ejemplo, de la ciencia, pues más el papel de la mujer. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ver, bueno, participan más los niños, las mujeres, los jóvenes, las jóvenes? ¿Cómo está un poquito esta segmentación de la participación ciudadana en las actividades del instituto? Mira, en ese sentido, y qué bueno que lo tocas, además, con el 25N que tenemos ya aquí en unos cuantos días, nosotros tenemos muchas actividades enfocadas, afortunadamente, específicamente a eso. Tenemos, en próximos días, el miércoles específicamente, tenemos la inauguración de tres de nuestras galerías, tres de las cinco que tenemos, en el instituto, que son específicamente, una historiografía de las mujeres, que son un colectivo de, son, no quiero decir el número exacto, porque no lo recuerdo, pero ocho o diez artistas mujeres que presentan sus trabajos. Tenemos, además, la inauguración también de una exposición de Alejandra Fraga, que también habla muchísimo sobre el papel de la mujer, no solo porque ella sea una mujer artista, su obra está enfocada a ese aspecto, ¿no?, a levantar, a hacer conciencia, a ser fuerte, y tenemos una charla con Paula Watson sobre, que ella es actriz, sobre el arte de estar, y eso es específicamente del papel que está cumpliendo la actriz, la directora, dentro de este escenario pandémico, pospandémico, ¿no? Entonces, estamos viendo como el arte de estar, le llame a ella, y es esta reacción, que eso va a ser el miércoles, por ejemplo. Y así, en general, tenemos muchas actividades, y en general, la realidad es que nosotros aquí tenemos muchas coordinadoras, tenemos mucho del personal femenino, y siempre tenemos ese claro apunte, ¿no? Además, estamos muy relacionados, muy cercanos con el IMES, que eso también nos permite tener la claridad de que todo funciona dentro de esos lineamientos. Acabamos de tener, de hecho, el jueves pasado, acabamos de tener una plática sobre justo estos puntos, sobre la igualdad, con la coordinadora de comunicación del IMES. Nos vino el instituto a dar una charla a todo el personal, que obviamente no solo mujeres, a todo el personal, para que hablemos justo de eso. Entonces, tenemos muchas, muchas actividades enfocadas a que se haga visible, a cómo trabajamos y al papel que desempeña el instituto y la gente que trabaja en el instituto. Próximamente, en redes, vamos a sacar también un diacón, bueno, no se llama así, pero una especie del clásico un diacón, donde vamos a seguir y vamos a contar desde una visión muy más infantil, desde un conductor, que va a ser un niño o una niña, o ambos, vamos a contar un día en la vida de Carmen Alvarado, por ejemplo, coordinadora de música, o Alay de Peña, coordinadora de artes actuales. De hecho, ahora que lo estoy pensando, todas nuestras coordinadoras son mujeres. Maru, también la coordinadora de literatura, nuestra recién traída Maru Gurbina, coordinadora de literatura ahora del instituto. Tenemos a Gerguina Pavlova, Alay de Peña, tenemos a Iliana García, actriz, encarregada de teatro. Entonces, toda la visión de las mujeres no puede no estar presente cuando tenemos la mayoría mujeres. La realidad es que, salvo yo y un par de personas más, de todas son mujeres. Bueno, señor doctor, también preguntarte, ahorita hace rato que referías la cuestión de pandemia, pospandemia, bueno, en todas estas actividades, pues sabemos que también representa un reto y de alguna manera, pues quizá la virtualidad pudo o no, en ciertos aristas, haber representado un reto para ustedes. Entonces, cuando entra la pandemia, que imagino, pues estaban yo creo que a la mitad de cursos, de talleres, de cosas que dices a la hora de la hora, ¿cómo transitaron? ¿Cómo les fue precisamente con el tema de la pandemia? Mira, la pandemia, como a todo el mundo, nos peorre, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tuvimos que movernos, bueno, es la historia que todo el mundo te va a contar, o sea, todos nos tuvimos que mover a hacer clases virtuales, todos tuvimos que adaptarnos, teníamos maestros, pues ya muy grandes que mi celular tenían, entonces, ahí lo difícil fue, digo, si no soy capaz de hacerme mártir, pero lo difícil fue para nosotros, que tuvimos que capacitar maestros, que tuvimos que apoyarlos, hacer un material de trabajo, y que teníamos que encontrar una manera nueva de llegar a nuestros alumnos. Era un instituto que teníamos, no sé, mil, mil doscientos alumnos en este amplio, y pasamos a, ahorita tenemos cuatrocientos, o sea, estamos recuperándonos, ¿no? Entonces, perdimos mucho, a mucha gente, porque, pues, si era de, no, pues yo me espero, porque, pues, todos sabemos, ¿no? Al principio era de, no, en dos meses. Ah, bueno, me guardo dos meses en mi casa, vacaciones, uuuh. Y nosotros no podíamos parar, pero teníamos que encontrar una manera de hacerlo. Y de ahí surgió esto que le llamamos la revista digital IPVA. ¿Qué fue? Es un esfuerzo conjunto de todas las academias donde se presentaba a manera de revista, o esa era la intención, de revista de tele, que creo que ahí era de entrada una confusión que pudiera haber. La gente decía, bueno, ¿y dónde descargo tu revista? No, es una revista más como en el pensando de, una revista cultural, en el sentido de, le hablamos, le decimos revista porque es de variedad, ¿no? Pero todo es cultural, ¿no? Entonces teníamos una publicación de recomendación de teatro, y con Saul Castro, y a la hora siguiente publicábamos un video sobre danza, y un par de horas después publicábamos un pequeño concierto, una práctica que nos hace un alumno de TPE que en su casa tenía una guitarra, tenía un piano y tocaba y se grababa y nos lo mandaban, y pues ahí lo subíamos, ¿no? Y teníamos cosas fijas, o sea, teníamos danza en casa, que eran ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento de danza para niñas, para niños, ¿no? Cosas para los pequeños, pequeños, y teníamos secciones como recitales TPE donde los alumnos nos contaban, nos tocaban estas piezas, y después teníamos charlas virtuales con gente sobresaliente, hacíamos presentaciones virtuales de libros. Entonces empezamos a hacer una serie de cosas, principalmente en Facebook, y actualmente ya no le llamamos revista digital, porque justo eso, ¿no? Es que está raro llamarle así, pero son contenidos digitales, seguimos haciendo lo mismo, pero ya no tenemos una periodicidad específica de que una vez a la semana va a ver este contenido, es más bien ajustamos a las necesidades actuales y publicamos un poquito menos, pero nuestros contenidos tienen mayor calidad. Ya no tenemos que sacar la sección, y este video de 15 minutos sobre una charla de Dalí, y no, ya mejor déjame comentárselo chiquita de un minuto a tres minutos en la que te vamos a contar la misma historia de Dalí, pero de manera más entretenida, más dinámica, más raro, ¿no? Es mucho más sencillo que la veas y que la compartas, ¿no? Esa es nuestra idea. Seguimos trabajando, al principio teníamos a avisar a los maestros, que eran los que, o sea, no puedo dar clases, no puedo coordinar clases, ponte a grabar, y se grababan ellos, y a veces incluso hasta se editaban ellos, o sea, algunos de ellos los más avesados eran, yo lo edito, ¿no? Y hacía sus fotos, y poseen ojo y todo, y ahí les echamos la mano a los menos adiestrados, los grabábamos, bueno, se grababan ellos en su casa, y nosotros lo posproducíamos todo, y ahorita ya el peso ya no es el maestro, ya no nos importa tanto tener a, o sea, digo, claro que es muy importante tener a un Alay de Peña, que es una chica que ha ganado becas en la India por su trabajo como pintora, no, como artista gráfica en general, o tener a Gergina Pavlova, que es una de las más reconocidas de San Juan. Sí, claro que nos importa y nos da mucho orgullo tenerla, pero el peso ya no es en ellos, el peso es en su salud, ¿sí? Dejamos que nuestros alumnos hablen por nosotros, y entonces estamos preparando una serie que ya empezamos a hacer, pero que en enero obviamente aprovecharemos este cambio de año para hacer una transformación total, y hablar de cosas mucho más dinámicas, vamos a ver alumnos conociendo las cosas, vamos a poner a una de nuestras alumnas a que platique con ellos, y que hagan una entrevista distinta, ¿no? ¿Qué cosas le podría preguntar a una niña de 11, 12 años a la maestra de teatro? Pues vamos a dejar que lo haga, vamos a ver qué sale, ¿no? Y creo que va a ser algo muy interesante. Vamos a platicarte incluso lo que hacemos aquí en Bellas Artes, ya no nomás las academias, que también sepas qué hace nuestro, tenemos, por ejemplo, una persona que es increíble, que es Franco Alfaro, que es asistente de galerías, que es así. Ah, bueno, pues vamos a hacer que Franco en un minuto, a través de las preguntas de un niño, o de un joven, o una jovencita, o una niña, te cuente qué hace un asistente de galerías, qué significa ser asistente de galerías en el Centro de Educación Cultural. Vamos a platicarte qué significa servicios educativos, qué hace nuestra encargada de control escolar, qué hace específicamente, de qué se trata. Ya no nada más es aprende pintura, también es aprende cómo funciona nuestro edificio. Y vamos a contarte cosas de nuestro edificio que es interesantísimo, cómo está construido el estilo, cuándo fue hecho, quién es el arquitecto, todas esas cosas, te las vamos a contar distinto. Vamos a hacer que te enamores como nosotros estamos enamorados de Bellas Artes. La gente que llega aquí con nosotros, sea alumno, sea trabajador, administrativo, maestro, etc., se enamora del edificio y de la mística que tenemos aquí en el instituto, de lo que respira esas paredes de 50 años de historia. Vamos, queremos que la gente se acerque a eso, que la gente nos diga qué bonito está tu edificio, pero también digan qué bonita gente tienes, que digan qué bonita está tu exposición, qué padre está tu galería. Vamos a hacer algo. Ese es el reto para el año que entra. Y, bueno, a través, obviamente, de... Obviamente, gracias a nuestro gobernador, nuestro personal Ricardo Gallardo y a la secretaria de Cultura, María Elisabeth Torres, yo, pero principalmente dirigidos por nuestro director general, Juan José Campos, vamos a llevar esto a lo que sigue. Vamos a hacer que vaya hacia otro rumbo. Digo, te decía al principio, vamos a tener cine, que es algo que históricamente en Bellas Artes no había. En 66 años no había cine. Y yo, que soy especialista en cine digital, soy cineasta de profesión. Pues imagínate el orgullo y el gusto que me da poder colaborar en esa parte, poder decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a tener funciones de cine, vamos a poner películas enseñadas especialmente para cierto público, vamos a llegarle a mi generación, vamos a llegarle a los millennials y vamos a ponerle los clásicos que veía en la pantalla chica en Canal 5, te los vamos a poner en pantalla grande aquí en difusión. Vamos a poner los clásicos de cine de oro que a la gente le gustaba verlos y que los veía en la tele y que los llegó a ver o extraña o quería verlos en pantalla grande, te los vamos a poner en difusión cultural, que es una pantalla enorme y un sonido precioso. Es un teatro muy bien diseñado. Un teatro que tiene una acústica perfecta y que tiene una pantalla enorme. Vamos a proyectar películas mexicanas que no todo el mundo puede conseguir porque afortunadamente tenemos cómo hacerlo y yo tengo ahí dos o tres conocidos que, oye, préstame tu pelo. Vamos a traer películas nuevas, vamos a traer películas distintas, nos vamos a asociar con Cineteca para que también nos apoyen en esta parte de vamos a traer películas a otros públicos porque nuestras funciones son gratuitas. El centro de difusión cultural nunca ha cobrado un peso, ni para que entres a ver una galería, ni para que entres a una función. Funciones especiales, que sea un concierto, un algo así, que haga la orquesta sinfónica, ellos son los que cobran. Si nos los rentan el espacio, ellos van a cobrar lo que sea, pero es ellos. Nosotros, como institución de gobierno, tenemos el compromiso de no cobrar por nuestras actividades. En nuestra paga es lo que nos paga el gobierno y lo que vemos, recibimos del público a manera de agradecimiento. Nosotros no vamos a cobrar por un boleto. Entonces, van a tener mucho cine gratis en la difusión cultural, van a tener muchas presentaciones de libros, van a tener muchas dinámicas y van a tener un Instituto de Educación de Bellas Artes renovado. Eso es lo que van a tener para este próximo año. Y a mí me parece genial, y digo también, pues de alguna manera, como cinefilo, no profesionista, pero bueno, gustoso precisamente del cine. De alguna manera, pues bueno, yo creo que la gente también, así como en las otras Bellas Artes, pues también va a haber ciertos programas en específico, atendiendo quizá a los institutos públicos, como bien comentas, es decir, bueno, para los chicos, ahora sí que hay cine para niños, en términos de que los vas formando, todo eso. De alguna manera, ¿en qué área se va a dividir dentro del cine? Pues lo que se va a ofertar, porque imagino que también va a distintos niveles, podamos tener gente más preparada, y profesionistas, porque bueno, ya está metido en esa parte, como profesionista tal cual, y encargado de la comunicación. Vamos, ¿en qué áreas, en qué líneas, bajo conocimiento tuyo de causa, va a ofertar el instituto? Pues digo, porque me parece importantísimo, y que la gente sepa, que ya va a haber cine en el IPVA. Mira, en términos de cine, ahorita, por lo pronto, vamos a manejar, tres ciclos, más uno extra, que se va a hacer con Cineteca. Vamos a tener matinencia en familia, que vamos a poner sábados en la mañana, para que vengas a ver una película, apta para todo público, y diseñada específicamente, no solo para los niños, o las niñas, que eso es algo que caemos siempre, ¿no? Ay, que son caricaturas. No, vamos a poner películas, que toda la familia disfrute, vamos a poner películas familiares, no películas infantiles, vamos a poner matines en familia, ¿sí? Vamos a tener IPVA, permanencia voluntaria, no vamos a tener clásicos, setentas, ochentas, y a lo mejor, alguno que otro de los setentas, porque coincidimos, como todo mundo, en que los noventas, los ochentos y noventas, fueron las mejores épocas del cine, porque nosotros las vivimos como niños, entonces, vamos a pegarle a ese público, ¿no? Vamos a traer que volver al futuro, vamos a presentar, de hecho, el próximo martes 30, si me permites el gol, Ghostbusters 1 y 2, las clásicas de la Reina. Y ya viene con la de legado, entonces, digo, ¿y qué mejor manera? Sin costo, digo, para quienes no les tocó ver Cazafantasmas 1, que bueno, recorríjame, creo que fue en el 81, la Ghostbusters 2, 89, la 2, 84, este, increíble, ¿no? ya, ya, ah, si viene la 4, que es la legado, porque sacaron esta de, con la participación de actrices. Nivel canon no la cuentan, el legado, por lo que vi, no he visto el legado, pero por lo que vi, no la cuentan dentro de, es decir, esos Cazafantasmás, de la saga, esos Cazafantasmás no existieron dentro de la línea, al final, Ivan Reitman, el hijo del director, hizo ahí una cuestión, para hacer como, traerlo a las nuevas generaciones, sin que afectara mucho, en términos canónicos, y que le gustara a todo el público, y creo, por las críticas, no la he podido ir a ver, pero por las críticas, parece que le está yendo muy bien, y entonces, sí, aprovechamos, que te quedas con ganas, de ver Ghostbusters, y que la están poniendo, en los sistemas de streaming, te la están dejando de mira, la ponemos aquí, o te la retamos barata, ¿no? Bueno, pues ven a ver, en pantalla grande, con sonido fregón, gratis, aquí a Bellas Artes, el domingo a las 5, o si nada más quieres ver la 2, te digo, perdón, no el domingo, no, el martes, perdón, el martes a las 5, el martes 30 a las 5, o si solo quieres ver la 2, puedes verla a las 7, por eso le llamamos IPV, a permanencia voluntaria, porque es una función doble, en la que puedes entrar a las 2, o puedes venir solo a una, ver la primera, irte, y llegar a la segunda, a la primera, pero dentro de, vamos a aprovechar a estos fans, empezando por mí, pero que voy a traer a muchos de mis colegas, a muchos críticos de cine, a muchos realizadores, a que me ayuden a hablar de las películas, no solamente, lo pongo, es, te voy a dar un contexto, que entiendas por qué la película fue importante en su tiempo, no solo porque éramos chiquitos y las vimos, vamos, si estamos hablando específicamente de este, por ejemplo, de Ghostbusters, pues yo tengo la edad de la película, entonces, no, no, no la vi en el cine, pero soy muy fan de los Cazafantasmas, yo tenía, el Ecto 1, yo tenía, tenía todos los Cazafantasmas, junto con mi tío, teníamos, que era, tengo un tío que era de mi, que éramos casi de la edad, y teníamos todos los juguetes, ¿no? y vimos la serie animada, y, y éramos muy fans de las 2 películas, y las disfrutamos, pero no las vimos nunca en pantalla grande, queremos verlas en pantalla grande, en su idioma original, y ya no nada más la película, en tele chiquita, en el cine permanencia voluntaria, Canal 5, vamos a revivir ese estilo, ¿no? y después te vamos a traer a volver al futuro, y quiero traer Robocop también, y también estoy pensando en traer, y hacer un pequeño maratón de Die Hard, queremos hacer estas cosas, queremos traerte ese cine que te lleva, y que te mueve, porque te recuerda algo, pero te voy a platicar un poquito, ¿por qué te mueve? ¿por qué te lleva? ¿por qué te gustó? no nada más es ponerla, es, ¿sabes por qué te gustó? ¿por qué se hizo así? ¿por qué pasó esto? ¿por qué fue la primera película que logró aquello? ¿por qué logró este récord de ventas? ¿por qué sabías que por delón salió la canción original de Ghostbusters? te voy a platicar un poquito, en 5 minutos antes de la función, ¿por qué te gusta? para que la veas distinto también, para que cuando la veas, con ese pequeño bagaje que te vamos a dar, y cuando ver la escena, digas, oh, ahora entiendo, por eso me gustó tanto, y sobre todo, si tú, como te pasa a mí, que yo tengo una niña, 3 años, pero si tú tuviste, tienes ahorita un hijo de 5, 6, 10 años, y lo vas a llevar a ver Ghostbusters, tráelo a ver estas, que se enamore contigo de las primeras dos, para que te lleguen y disfruten juntos la tercera, esa es mi idea, ¿ok? porque el ciclo que sigue, de una vez también te lo adelanto, el 7 de diciembre, adivina, ¿cuál lo vamos a poner? Spiderman 1 y 2, las de Tomé 1, en puerta, porque la van a inaugurar el 13, ajá, eso, porque no lo dejamos, el 13 de diciembre, o el 17, no lo sé exactamente, el 15, por ahí, lo van a poner, nos van a estrenar, acaban de cambiar la fecha de estreno, a Spiderman, lo vamos a meter ahí, vamos a aprovechar, sí un poquito, o sea, obviamente, pero la intención es, es de buena fe, porque te voy a cobrar para que la veas, ven a verla, y te voy a platicar, porque Spiderman, es Spiderman, de Tobey Maguire, es tan importante para ti, para nosotros, o sea, y porque lo están cometiendo 20 años después, o sea, es lo más importante, y ya si sale o no sale, pues bueno, ya, vamos a ver, qué pasa, pero, pero por lo pronto, esperemos que sí, que sí tenga cierto, algo que ver, para que no murmuramos todos, pero sí, esperemos que podamos, lograr algo muy bonito con esto, porque la intención es, acercarte, esas películas que ya viste 20 veces, a una pantalla grande, en un sonido más bonito, o más en 20, y todo bien hecho, pero, vamos a, vamos a traerte los distintos, ¿entendés lo que te digo?, estamos buscando, de verdad, que podamos, que, que ayude, queremos formar un poquito al público, y es, ¿por qué te gusta?, y por qué, por qué para ti es mejor el Tobey, es Tobey Maguire, Spider-Man, que Andrew Garfield, o Tom Holland, no te voy a explicar por qué para ti lo es, honestamente, para mí es mejor es Andrew Garfield, pero bueno, vayan, si creen que no, los veo el 7 de diciembre, a las 5 de la tarde, en el Centro de Educación Cultural, para que me digan sus razones, por las que Tobey Maguire es el mejor, y yo les diré, por qué Andrew Garfield, es de hecho el mejor Spider-Man, y el mejor Peter Parker, de los tres, ya lo vayan, no me voy a extender aquí, les voy a decir por allá, y además, la invitación, el 7 de diciembre, la de los Ghostbusters, la tienes para el próximo, la próxima semana, no, estamos ahorita así en primero, este, 30 de diciembre, martes 30 de diciembre, Ghostbusters 1 y 2, en permanencia voluntaria, y el siguiente martes, que es 7 de diciembre, a la, también en permanencia voluntaria, Spider-Man 1 y 2, ambas funciones son, 5 y 7, en que acaba una, 5 minutitos, para que vayan al baño, para que me den un mensaje, para que cualquier cosita, vamos a poner, porque además, la verdad, truquito y también les digo, vamos a poner el trailer, de la película respectiva, es decir, vamos a poner el trailer, de Ghostbusters, el legado, antes de que empiece la película, entre, este, para que también, vean el trailer, pantalla grande, y Spider-Man, pues obviamente, no se ponen a No Way Home, el trailer final, 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 con todas las omisiones, de CGI que tiene por ahí, se los vamos a poner, no se los vamos a explicar, pero se los vamos a poner, este, vamos a jugar con eso, y tenemos un tercer ciclo, que se llama, cine tradicional mexicano, donde vamos a poner, el cine, de específicamente, de la época de oro, del 35 al 67, que es un video perifante, esa es la época del cine de oro mexicano, y vamos a, vamos a proyectar, una serie de películas, enfocadas específicamente, en ese periodo, y de nuevo, también, no solamente, se los vamos a poner, está enfocada así, al público más grande, que añora ese cine, que le gusta ese cine, que a lo mejor, hasta la tienen en DVD, o que cada que pone, que tiene, que toda su vida, tiene su tele prendida, en de película, bueno, sí, sí, qué bueno, qué padre, qué bonito, pero ven y vela, les voy a poner, dos tipos de cuidado, mi película favorita, del cine mexicano, de Ever, o sea, es, antes que temporada, patos para mí, dos tipos de cuidados, la mejor película mexicana, que se ha hecho, y te voy a explicar, por qué, y no solo eso, vamos a traer a niños, y les vamos a explicar, por qué está bonito, y vamos a hacer, que se enamoren, de las películas clásicas mexicanas, vamos a traer, a jóvenes, a chicos y chicas, a que vean la película, y que la vean distinto, vamos a, vamos a acercar, al cine, ese cine clásico, a los jóvenes, y vamos a dejar, obviamente, abierta la puerta, para que venga, quien quiera venir, a ver las películas, pero vamos a formar públicos, porque esa es la misión, que debe de tener, cualquier realizador, y cualquier cinéfilo, que haga este tipo, de actividades, o sea, no es poner la película, tiene que ser, lo hago, y te voy a ayudar, a que entiendas, por qué es importante, hacia dónde quiero llegar, con eso, y esa es la misión, con estos tres ciclos, y tenemos una colaboración, con la Cineteca, de la que todavía, no te puedo definir exactamente, qué vamos a tener, pero estamos pidiéndoles, que nos traigan, esas películas, que no se van a ver, en ninguna, como esto, que estamos jugando, por ejemplo, tenemos asociaciones, yo soy miembro fundador, de Rodan y Film Festival, Festival de Cine, que tiene 11 años, Luis, y también, miembro fundador, de 1855, Cine en Corto, que justo hoy, empieza, su quinta edición, tenemos asociaciones, y el Festival de Cine, FIC SLP, FIC SLP, que acaba de pasar, y el FIC UAS, que acaba de ser, hace un par de meses, con todos colaboro, cada año, con unos más, con otros menos, pero en unos, soy tallerista, en otros, soy programador, en otros, soy miembro fundador, en otros, soy el encargado de medios, todos esos festivales, los vamos a traer, a la difusión cultural, esa es la meta, del año que entra, que haya cine potosino, visto, en un lugar potosino, ya no nada más, en la Cineteca, que es increíble, y te lo digo yo, que la primera vez, que pude poner mi cortometraje, en la Cineteca, la mera, para mí, es uno de los momentos, más felices, a nivel profesional, de mi vida, y era un cortometraje, chiquito, muy malo, pero, y ni siquiera era mío mío, yo le hice la foto, las producciones, otras cosas, y de verdad, me encantó, y me enamoré, de que la gente, porque era una comedia, que la gente se riera, en el momento, en el que yo dije, aquí va el chiste, y la gente se reía, detrás de mí, yo estaba en primera fila, o ir, a una sala llena de gente, reírse, donde tú les dijiste que se reía, es una sensación poder resistir, yo quiero que todos los realizadores, a los que yo además he formado, porque tengo 10 años de maestro, y no, todos esos, que ahorita son realizadores, que fueron mis alumnos, o que son actualmente mis alumnos, y que están formando, y que están formando, y que están en hacer sus cortometrajes, yo quiero que vivan eso, muy bien, para eso les ofrezco, la educación cultural, y afortunadamente, la encargada de la educación cultural, nos está abriendo las puertas de ellos, es hazlo, quiero este, tengo la, tengo disponible la fecha, es tuya, vamos a poner la película, vamos a traer, y vamos a traer festivales, en diciembre, enero, todavía estamos cuadrando tiempos, vamos a traer la selección, de cortometrajes, cortocinos, del 1855, sin importo, y el año que entra, espero que rodando, reactividades, y podamos poner películas, y hacer asociación, con el festival de cine de la autónoma, y que también sea una sede, de su festival, quiero acercarlo, además obviamente, queremos hacer talleres, maestras y demás, vamos a traer muchas cosas, también vamos a tener talleres, vamos a tener, primero que nada, voy a dar un taller de guionismo, de, pero guionismo enfocado a concursos, eh, aquí en San Luis, han sido, cinco, seis, eh, los ganadores, eh, seleccionados oficiales, del rally de Guanajuato, del GIF, no el rally GIF, eh, de esos cinco, unos fueron compañeros míos, otros estuvieron antes que yo, pero los siguientes tres, fueron mis alumnos, yo los ayudé a que llegaran ahí, porque en mi taller de guionismo, hicimos, hicimos el guion específicamente, para ese concurso, que fuera filmado con las especificaciones, escrito más bien, con las especificaciones que pide el concurso, ya sé que es lo que quieren, ya sé que es lo que buscan, eso es lo que les voy a dar en el taller, quien quiere irse a un rally, a Guanajuato, o a Morelia, o al mismo que se hace aquí, del FIC SLP, quieren ganar esos concursos, quieren quedar seleccionados, vénganse conmigo, yo les explico cómo, porque tengo muchos años dentro del medio, de lo que están pidiendo, entonces, ese es el primero, y de ahí nos vamos a seguir, vamos a ver los talleres de iluminación, de dirección, de casting, que nadie les enseña cómo hacer un casting propiamente, les vamos a enseñar, esa es la meta del año que entra, vamos a hacer talleres de verano, talleres infantiles, para que los niños tengan su aproximación, como este taller que hace el Museo Francisco Cocío, no sé si lo has visto, que es cine para niños, alguna vez tuve el honor de ser el maestro de uno de sus talleres, y la experiencia es increíble, entonces vamos a enseñarles a los niños ahora aquí en el instante, cómo hacer una película, cómo hacer un pequeño cortito, y les vamos a enseñar a los jóvenes, cómo hacer un corto un poquito más profesional, pero con su celular, con lo que tiene, yo siempre he manejado el concepto de cine guerrilla, vamos a darle, vamos a, ¿qué tengo? tengo un celular y una lámpara en mi cuarto, vamos a filmar con esa lámpara, con eso, todos, siempre les digo a mis alumnos, todos tenemos algo que nadie más quiere, todos tenemos un tío que tiene una bodega, o un primo que tiene un carrazo, o tenemos una novia que es muy buena actriz, o tenemos, todos tenemos algo, tenemos una casa bonita, una casa de campo, como si todos entran, agarra eso, y firma, ese es el genesis del cine guerrilla, ¿qué tengo? tengo esto, tengo este colchón, tengo este coche, vamos a utilizar esos elementos, dentro de nuestro tramo, vamos a utilizarlo, porque así se empieza, la gente luego cree que, o sea, como los músicos empiezan tocando una de Caifanes, los cineastas también tenemos que empezar haciendo lo que tenemos, después vamos a soñar en grande, vamos a hacer animaciones, y vamos a agregarle CGI, y vamos a terminar filmando para Marvel, pero ahorita, tenemos que filmar con lo que, esa es la mirada de Bellasaf, vamos a formar, y todo el año que entra, todo el 2022, vamos a formar públicos, y vamos a formar cineastas, el día de mañana, esos son los que van a estar ganando los concursos allá afuera, de eso se trata, esa es mi meta con el corrupción. Primeramente digo que resultaré que, bueno, pues el mayor de los éxitos en esta, en esta nueva televisión, que ahí estaremos hasta participando, tanto a nivel colaboración, como también pues a nivel de usuario, porque yo soy un fiel creyente de ser usuario, de lo que tiene nuestro San Luis Potosí, yo he ido al Centro de Difusión Cultural, voy al Museo de Laberinto, voy al Museo del Azar, al Tarte Contemporáneo, vamos, como ciudadanos también tenemos que ser partícipes de esto, yo quisiera brincar, ahora mi estimado doctor también, a esto que por ejemplo, creo que fue fundamental, lo que nos contextualizaste, por ejemplo de la parte de cine, esta conexión inevitable que hay entre las bellas artes, y por ejemplo ahorita lo que platicamos del cine, y que bueno, pues hemos tenido a través del Consejo Potosíno de Cis Tecnología, y el Instituto Potosíno de Bellas Artes, pues bueno, han tenido esta conexión, que bueno, yo traigo un poquito quizá al tema, y sin alentrarnos en esa parte, pero para ejemplificar el impacto que tiene la tecnología, hoy en día en las bellas artes, que en el caso inicial, bueno, se habla mucho que la música, que hoy en día, pues ya todos estos procesadores, hasta inteligencia artificial, la han puesto pues a crear piezas musicales, hasta donde yo he visto documentales, por el otro lado vemos en el cine, como por lo menos el primero, esa escena histórica, en la que un reportero le pregunta, me parece que acuaron, con la pregunta de Gravity, de oiga, si es muy difícil grabar en el espacio, creo que marcó época, de esa hilación, tecnología, arte, y la última, que bueno, pues para los fanáticos de Avatar, se sabía que por ejemplo, James Cameron, dejó guardada la película, o bueno, la historia, en tanto dijo, hasta que la tecnología, exista, hasta que, ya exista, ahora sí me pongo a hacerlo, creo que de alguna manera, es ineludible, como en la música, en esta parte de la cinematografía, es fundamental, y digo, hemos venido colaborando, como instituciones, ya pues desde principios de año, hablamos, empezamos a entrar prácticamente, casi casi en plena pandemia, a hacer esta colaboración, y que bueno, me gustaría partir, también de una primera, para que nos acercie, que ya esté en el momento actor, que ustedes tuvieron participación, por ejemplo, en el día del niño, tuvieron algunas cápsulas, que representó para ustedes, digo, ya venían trabajando, pues en la digitalización, de las actividades, pero bueno, ahora que también, pues tienen la expertise, de orientarlos, o sea, un poquito al respecto, de lo que se participó, en día del niño, de este año. Tuvimos una serie, de cápsulas con ustedes, recuerdo muy específicamente, la de artes visuales, donde se hacía este trabajo, de cómo utilizar, cómo mezclar un poquito, la parte tecnológica, o la parte más rudimentaria, pues de la pintura, para que todo el mundo pueda acceder a hacer algo, y esa era un poquito la intención, Alayde Peña, en la que me acordaba, tenía esta mira, de cómo hacemos esta amalgama, entre ambas cosas, cómo logramos que la gente, sienta que cualquiera puede ser artista, la realidad es esa, y cómo tenemos esta aproximación, con la parte tecnológica, cómo lograr ambas cosas, lo mencionas por ejemplo ahorita, que habla de Cuarón, se filmó con una cámara robótica, completamente robótica, era un escenario, era un cubo completo, donde se encerraba la actriz, y la cámara giraba, con indicaciones preprogramadas, o sea, no era, no era, ni siquiera, agarraron y movieron, incluso mi maestro de fotografía, Tony Kuhn, Ariel de Oro, este, de hace un cuarto de años, él decía, porque justo coincidió, que filmamos un cortometraje, despuésito, de que le dieron su primer Oscar, a Cuarón por Gravity, que curiosamente le dieron, el Oscar a Mejor Cinematografía, por la película, en la que menos cinematografía, tuvo que hacer, porque todo era mecánico, o sea, todo fue completamente, pantallas de LED, o sea, eran puras paredes de LED, donde se proyectaba lo que se quería, la cámara estaba montada, en un brazo robótico, para permitir que se moviera, por cualquier lado, no había nadie operando, era Sandra Bullock, sola en el centro, la cámara girando, y generando los entornos, al mismo tiempo, lo que hace ahorita, en Mandalorian, por ejemplo, estos escenarios, que ya están creados, desde el principio, y entonces los actores, pueden reaccionar, al ambiente que están viendo, ya no es una pantalla verde, ya son pantallas, que están proyectando, específicamente, un ambiente digital, ese tipo de avances, obviamente, no te puedo enseñar eso aquí, no tengo como hacerlo, en el cine, pero, hay muchas formas, de llegar a esa parte, en todos, por ejemplo, en grabado, tenemos herramientas, que son utilizadas, desde principios, es decir, la imprenta, que se sigue usando así, pero, también tenemos, este avance, de, ok, tenemos esta nueva, gama de pinturas, tenemos esta nueva, utilización de papeles, tenemos esta, tecnología, porque al final, lo es, en el que podemos imprimir, y estas pinturas, no se van a borrar, nunca jamás en el vídeo, porque tienen, cierta estructura, química, y yo no sé nada, pero, esta estructura molecular, en la que está compuesta, que hace que, nunca se degrade, ese tipo de cositas, también las tenemos, o sea, si tenemos una formación, sumamente tradicional, somos tradicionalistas, en el sentido, que tenemos 65 años, de experiencia, pero, no nos quedamos, únicamente en eso, y esta conjunción, que se hizo con el composite, a nivel tecnológico, de hacer, la parte de, cápsulas, de, hacemos estas cápsulas, y tenlas, es una parte, pero la otra, es darnos cuenta, también nosotros, de, ok, nos estamos quedando, y empezamos esta revolución, desde hace un año, ya casi dos, en el que decimos, necesitamos actualizarnos, y actualizar a nuestros maestros, nuestros maestros, también tienen que saber, usar Zoom, nuestros maestros, también tienen que, saber hacer un Facebook Live, no nada más, para que lo hagan con nosotros, para que lo hagan ellos, en su lado, y que sean artistas integrales, esta oferta, de vamos a capacitar al artista, ahorita la hacemos, únicamente con nuestros maestros, y alumnos, pero la idea, es que podamos llegar, al punto, en el que cualquier artista, que quiera aprender, a hacer más integral, su obra, a difundir, él personalmente, su obra, nosotros, también poderles ayudar, a enseñarles, cómo hacer, y cómo manejar correctamente, en Instagram, en Facebook, estas cosas, porque nosotros lo hacemos, vamos a sacar TikTok, en enero, todo el mundo lo hace, y que bueno, que nosotros no resistíamos a hacerlo, porque decíamos, hey, que vamos a hacer, bueno ahorita, ya sabemos que vamos a hacer, ya sabemos de que se trata TikTok, y lo vamos a hacer, en enero, lo lanzamos, y vamos a tener, reflexiones especiales, y vamos a manejarlo, el manejo tecnológico, no se puede detener, tú lo sabes mejor que yo, la forma en la que lo vamos a llevar, es lo que nos va a cambiar, y eso es lo que nos va a diferenciar, el laberíntolo, y lo tengo que decir, hace un trabajo excelente, en ese sentido, él siempre está en la vanguardia, siempre maneja todo, y no nada más en su manejo de redes, sino en su manejo de exposiciones, qué traen y qué tienen, y nosotros somos un sentido de formación, un poco más tradicional, pero sabemos que tenemos que llegar allá, también, no estamos cerrados, hoy va a haber una ceciliada, en la tarde, y vamos a tener un grupo de rock, que trae una onda fusión, y es una cuestión, sí clásica, porque sí tiene elementos clásicos, pero es rock, no deja de ser rock, y el rock ahora también ya es clásico, porque tiene muchos años, pero tiene este balance, y eso es lo que estamos pretendiendo manejar, y es lo que agradecemos también profundamente a ustedes, como si es que colaboren con nosotros, que vengan hacia nosotros, y nos digan, oye, tengo esto, porque también ayudamos a la difusión específica, de algunas de sus actividades, luego a veces, ok, esto le puede interesar a nuestro público, porque tiene esta parte de, somos arte, con somos tecnología, vamos a aprovechar a nuestro público, para que se acerque a ustedes, y recíprocamente con ustedes, de eso se trata, pero ese manejo tecnológico, o sea, que también queremos crecer, con nuevas redes, con nuevas maneras de dar clases, las clases virtuales no se van a detener, las clases en línea van a continuar, porque también, durante la pandemia, descubrimos que tenemos a mucha gente, décadas, pico, en muchos otros lados, que nos conocen, que se volvieron alumnos nuestros, no nos puedo abandonar, tenemos que seguirles dando clases, sabes, a lo mejor, no son tantos, a lo mejor, esperemos llegar nosotros, a los 1200 que teníamos aquí antes, pero mientras llegamos, o inmediablemente que lleguemos a ello, tenemos que tener también estudiantes, estén en las clases en línea, que ellos quieren tener, y sobre eso, nos estamos basando mucho, en lo que ellos nos dicen, cada que terminamos un ciclo, hacemos encuestas, y les preguntamos, ¿qué quieres? ¿qué quisiera ver? y por eso también surgió la necesidad de hacer cine, cada año siempre, que haya cine, que haya cine, que haya cine, y estoy yo, soy cineasta, déjame hacerlo, y empezamos a, vamos a empezar a hacerlo, y nos pedían clases de canto, ya teníamos clases de canto, no había, no había quien lo hiciera, porque no teníamos la visión de que había, pero empezamos a ver que los alumnos nos decían, dos, tres personas nos decían, oye, es que estaría padre tener clase de canto, lo ponemos, vamos a eso, y esas son nuestras herramientas también tecnológicas, que nos acercan a los alumnos, a que nos digan qué es lo que quieren, y tener siempre a los alumnos, en la vanguardia, de lo que ellos están buscando, no nada más de lo que nosotros sabemos que es, porque nosotros sabemos lo que quieren, lo que viene, pero ellos también saben lo que ellos quieren ver, y eso es la aproximación para con ellos, la parte más tecnológica, por así decirlo, y estuvo muy divertido colaborar con ustedes, en ese y en la semana también, o sea, digo, esta parte que también les mandamos un psicoterapia, que es una actividad que me encantó, un concierto didáctico, que además, Juan Pablo Rivera, tiene una maestría en la educación musical, o sea, él es un profesional sobre cómo enseñar música, cualquier señor tocante, digo, además de que es un increíble músico, o sea, toca la guitarra como los malditos dioses, es increíble, pero no nada más eso, sabe cómo hacerlo, y sabe cómo enseñarte a hacerlo, llega a donde él está, y él sabe cómo ayudarte a llegar, eso es lo que queremos, tenemos también una de arteterapia, que les mandamos con, ¿sí? con este, con Clara Baroa, créeme, eso es algo bien importante, que se entienda de manera fundamental, de manera básica, nada más, si tú te expresas a través de la pintura, aunque no tengas ninguna formación, lo vas a sacar, lo que nos importa, al final, de primera instancia, si te lo saques, ya si te acercas a una profesionalidad de terapia, claro, muchos otros que hay por ahí, te va a ayudar a entender, por qué este trazo, por qué esto, qué está formando, qué está diciendo, qué estás diciendo tú, pero si tú lo usas como herramienta terapéutica, solamente para exorcizar tus demonios espirituales, sirve, enorme, de verdad, te lo digo por experiencia, yo cuando estoy así un poco embotado, me pongo a dibujar, y no, jamás nadie va a ver, pero de verdad, tengo un ojito donde me pongo a dibujar, a veces son puros círculos, y de repente, tengo muchas líneas, pero está eso, ¿sabes? Esa es la función de un arte terapia, por ejemplo, y ahí es a donde nos vamos, ahí es donde queremos trabajar, entonces, y de esas, tenemos muchas actividades, que queremos compartirles, en futuras colaboraciones, y que estamos abiertos también, a que tu público, entienda, conozca, qué es lo que tenemos, que se acerquen a nosotros, específicamente, arte terapia, no lo manejamos como tal, pero es una rama, del arte, pero sí te enseñamos a pintar, y eso también te sirve como terapia, ya, si no quieres aprender a interpretar, lo que pintas, pinta, y nosotros aquí te enseñamos a dibujar, a pintar, a esculpir, a lo que dices, genial, que genial, y fíjate, aunado a eso, comentabas esta transición, que se va subiendo, y algo que me parece muy importante, y rescato tal cual, y de verdad, nuestra felicitación y admiración, como siempre, es que dijeron, bueno, si tomó sube TikTok, y ustedes, más que realmente, dijeron, hay que subirse con sentido, o sea, fue subirse con un sentido, claro, no nada más, porque siempre, organizaciones, fundaciones, institutos, gobierno mismo, abre todas las redes sociales, que esto ocurre, no, a ver, a ver, pues, ni siquiera, se tiene visualizado, el público, y aunado a esto, bueno, pues, también relaciono, esta colaboración, que también, una participación, muy, muy, muy importante, que tuvo el IPVA, fue en la revista digital, del Coposite, Tecnodestructiva, que está publicada, en julio del 2021, y que está disponible en internet, que precisamente, es una revista digital, y digo, a mí me parece muy, muy valioso, porque es ese eje transversal, en el que, por ejemplo, digo, cualquiera que haya leído la revista, o yo invito a nuestro público, que nos está viendo, la puede descargar, desde el portal, del Consejo Potesino de la Ciencia y Tecnología, este, vienen, por ejemplo, proyectos de investigación, que se desarrollaron, en materia de COVID, para combatir al COVID, y viene el artículo, del Instituto Potesino de Bellas Artes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta transversalidad, porque hay que recordar, que bueno, tanto los, tanto hay artistas, que también han sido, pues, científicos, han estado inmersos, como, científicos, que han sido, artistas, o que se han dedicado, también al arte, ¿no? Y digo, en México, en San Luis, pues, tenemos muchos casos, hay gente, verdaderamente apasionada, hay gente que toca, hay instrumentos, que toca en conciertos, bueno, nada más por citar, así, un caso, quizá, medio, estereónico, pero, está una banda de rock, conformada por puros investigadores, que son los barbajanes, este, que tienen muchos años, ciencias de trayectoria, y que bueno, si bien son aficionados, son amateurs, pero ya están posicionados, y vamos, es gente que hace ciencia, pero también es aficionada, a distintas bellas artes, ¿no? Hay investigadores que yo he conocido, que se dedican a la pintura, a ellos que les encanta la actuación, y que bueno, pues, también esta participación, yo creo que fue muy enriquecedora, porque, de alguna manera, trata de ampliar ese esquema, es decir, tanto las ciencias, como las artes, pues, están de forma, de forma horizontal, en todos los ámbitos de la vida, y en todos los niveles de la población, ¿no? O sea, a nivel, los niños, en estimulación temprana, entonces, esto de alguna manera, pues, nos ayuda a transitar, a transitar en esta, en toda esta generación, y bueno, pues, entrando un poquito ya, en materia de, ya nos veníamos platicando, todo lo que se nos, se les viene también, y que bueno, se nos viene a los potosinos, esta gran oportunidad, de acercarnos al IPVA, también platícanos un poquito, Héctor, pues bueno, también acercamientos, horarios, inclusive hay quien de repente, por ahí en el chat, oye, ¿cuánto valen los cursos? Que ahí mismo, bueno, pues, ustedes les darán toda la información, en qué horario se pueden acercarse, a qué horas pudieran llamar, pues, también para saber, así es cierta, y dónde participar, en todas las actividades, que ofrece el Instituto de Oposición de Bellas Artes. Claro que sí, mira, el instituto, la manera más sencilla, creo yo, que existe actualmente, para contactarnos a nosotros, es a través de Inbox, en Facebook, ahí tenemos gente, que está siempre pendiente, de lo que nos mandan, para contestar, pero también nos pueden hablar, o nos pueden mandar correo, o pueden venir, presencialmente, aquí a, instalaciones, yo recomiendo, cuando, si quieres como ver, qué hay en general, puedes entrar a nuestra página, y ver nuestro, nuestro, catálogo, nuestros, nuestros flyers, de oferta académica, estamos a un par de días, ya de sacar la oferta, para enero, 2022, la hemos retenido, justo por esto, porque estamos haciendo, una revolución, porque nuestro director, llegó con esta visión, de dejemos de dar, los mismos 40 cursos, de cada año, vamos a, vamos a ver, estos tienen alumnos, bueno, hay que dejarlo, pero si estos tienen alumnos, porque seguimos dándolos, vamos a, vamos a poner a este maestro, que no tiene alumnos, que nos diga, qué más hace, o sea, ok, esto no te está funcionando, qué más podemos hacer, qué más, qué tan tipo de taller, vamos a dar, y hay que agregar cine, y estamos a hacer una serie de cosas, entonces, estamos a un par de días, de sacar ya la oferta, final final, pero hasta ahorita, tenemos 33 talleres, algo así, este, y los van a sacar, y los podemos ver, los vamos a tener siempre, ahí muy a la vista, en la página de Facebook, en el Instagram también, en Facebook nos encuentra, como Instituto Por Cine Bellas Artes, lo mismo que en YouTube, Instituto Por Cine Bellas Artes, y en Instagram, estamos como IPBASLP, y en bajo, y este, bueno, y Twitter y IPBASLP, que bueno, honestamente, aquí entre, aquí entre nos, Twitter, ya, ya fue, ya está muy mal vibroso, entonces, usamos muy poquito, pero, todos nuestros contenidos, los vas a encontrar siempre en Facebook, y, 90% lo que hacemos, también encuentras en Instagram, y si en materia de video, si viste algo en algún punto, lo más sencillo, es que vayas a YouTube, y quieres contactarnos, creo yo, lo más sencillo, para que te expliquemos, de qué van algunos cursos, es que vengas con nosotros, estamos abiertos de 8 a 8, y nos cerramos, bueno, técnicamente a 9, pero bueno, yo te recomendaría que vinieras a las 8, para que no agarres a la gente, ya como con ganas de irse, de 8 de la mañana, 8 de la noche, el área corrido, el instituto, está abierto ya, todo el día, todos los días, ya, semáforo verde, nos permiten hacerlo, lo estamos haciendo, y vienes, y te platicamos, de qué va, si te interesa teatro, te platicamos los 4 talleres, que tenemos, si te interesa artes visuales, te platicamos, son como 15, entonces tenemos muchísimos de todo, porque las artes visuales son tan abiertas, que tenemos muchos talleres, de artes visuales incluye fotografía, que es algo que también, luego a veces no está tan claro, tenemos talleres de fotografía, fotografía grabado, pintura, serigrafía, y óleo, o sea, todo lo que abarca las artes visuales, y tenemos talleres muy buenos, con especialistas en la materia, Maru Martínez, es una de las mejores fotografías, de la historia, y tiene aquí, 28 años, una cosa así, dando clases, es increíblemente buena, entonces, tenemos a esa gente, aquí con nosotros, y la manera más sencilla, te digo, es escribanos por inbox, visitennos aquí, en la universidad, esquina avenida Constitución, en frente de la Alameda, aquí nos encuentran, en el instituto, sin ningún problema, nada más si se venga a control escolar, está justo en frente de la puerta, y listo, o pueden mandarnos un inbox, o pueden incluso, hablarnos por teléfono, tengo el número, porque nunca me lo he podido aprender, este, pero, aquí tenemos, honestamente, no, siempre soy malísimo con los números, es el 822-1206, 822-1206, igual, nos puede, es horario de 8 a 8, nos puedes hablar, y puedes preguntar, por la oferta académica, que tenemos, en enero, ahorita obviamente, estamos en cierre de cursos, estamos un par de semanas, de concluir ya el semestre, pero en enero, arrancamos con todo, entonces, ya, repito, un par de días, vamos a tenerle formación, en nuestras redes sociales, vean, y ahí, haber incluido cine, entonces, ya, para que, ya va a venir el bueno, y bueno, definitivamente, ya estaremos, precisamente, en permanencia voluntaria, en el centro de ilusión cultural, porque, bueno, qué chulada, y esta conexión, que al final del día, también va a derivar, en estrechar estos, las fuentes, generacionales, es decir, ahorita ya estamos encontrando, pues, el papá le tocó de niño, ir a ver estas películas, o de muy, muy joven, este, y digo, yo tengo un niño de 12 años, y le gusta volver al futuro, ¿no? Entonces, estamos viendo este esquema, pero bueno, de verdad, ya estaremos haciendo un programa, mi estimado Héctor, con todos estos temas, porque, bueno, de verdad, también a uno, de las partes opcionales, pues, encontrar esta hilación, de impacto social, porque, indudablemente, y usted ha demostrado, en el caso del cine, es un revolucionador social, digo, si me permite, así un poquito la grava, porque impacta a nivel global, el cine lo ha demostrado, este, y la cobertura, pues, es amplísima, y también de la mano, pues, la incidencia que hay, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, en el contexto, pues, de las artes, precisamente, y no nada más en el cine, pues, la evolución que han tenido, si bien, pues, instrumentos musicales, que a veces no existían, la ciencia, que en su momento, Julián Carrillo también, este, pues, también había ciencia detrás de ahí, entonces, es un claro ejemplo, Julián Carrillo, pues, es artista científico, al final del día, pero bueno, estamos llegando, al final del programa, mi estimado doctor, yo de verdad, te quiero agradecer, un programa que se me, no sé, a mí se me fue volando, estuvo padrísimo, y pues, estaremos al habla, y estaremos, en futuras colaboraciones, pues, entre el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y, este, y el Instituto Potosino de Bellas Artes, y el Composite, muchas gracias, mi estimado doctor, y pues, estaremos al habla, para futuras ediciones, aquí en Composite Radio. Y estamos a la orden, muchas, muchas gracias Edgar, o sea, de verdad, muchas gracias por el espacio, por dejarnos, explayarnos tanto, y pues, vamos planeando, digo, ya veo que, que si eres cinéfilo, vamos planeando un ciclo de Composite, aquí en Bellas Artes, o sea, dime que películas ponemos, a nivel tecnológico, e invitamos a tus especialistas, a que sean ellos, como saben, sí, sí, y lo sé, pero yo no sé nada de ciencia, tráeme, ven tú, o mándame alguno, de tus muchos colaboradores, a que nos hable de esas películas, o sea, hay infinidad, o sea, está Beautiful Mind, está Interstellar, está, este, está de, Turing, fue el nombre ahorita, la del Marciano, la misma de Gravity, bueno, también biográficas, biográficas, con la serie de Marie Curie, y bueno, de otros grandes personajes, que cambiaron el mundo, que ha cambiado la historia, no hombre, encantado, y cuenta con ellos, la colaboración, pues, entre Composite y el IPVA, pues, seguirá, y pues, enhorabuena, que tengan un excelente cierre de año, y pues, muchísimas gracias, por haber estado el día de hoy, en el programa. Al contrario, muchas, muchas gracias, saludos a todos, y aquí estamos, en Bellas Artes, a sus hombros. Muchísimas gracias, recuerden que en Composite, seguimos trabajando diariamente, para atenderla de forma electrónica, o telefónica, sigan nuestras redes sociales, gracias a Ángel Flores, en la edición, saludos a todo el gran equipo, del Composite, y a nombre de la doctora, Rosalba Medina Rivera, directora general del Composite, yo soy Edgar Jiménez, nos vemos y escuchamos, el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!